Joder, tío, ¿puedo dejar de comerme mierdas? Joder, tío, de verdad, ¿por qué soy tan mala o no? No sé. Tío, que te calles, que no estoy hablando contigo, estoy hablando conmigo misma, Inbetil. Ah, vale, vale. Tío, cállate, mira lo que consigues. Mira lo que consigues, cállate. ¡Eh, cállate ya! ¡Qué pesado, tío, que fe, que te calles! ¡No me digas nada! ¡Pesado, tío, hostia puta! Nivel 1 era el Yasuo, ¿eh? ¿Qué nivel 1? ¡Era nivel 2! ¡Cállate! Mancos, mancos, pesos muertos, cabrón. De verdad, tío, no sé cómo lo haces, pero consigues sacarme mis casillas cada puta vez, tío. ¿Por qué eres tanto capelotas? Es mi superpoder, Cristina. Tu superpoder, dice. Ser supertonto, tu superpoder. Supertonto, tío.